saludos banda y buenas noches bienvenidos estamos en tu doom eternal y pues pues vamos a comenzar como tal lo que viene siendo la campaña vamos a ponerle espacio nuevo selección bueno aquí como pues prácticamente no ha avanzado nada es la primera vez que nos adentramos en esta aventura sangrienta a las puertas del mismísimo infierno vamos a iniciar la partida a ver hazme daño elige esta dificultad si quieres jugar sin ajustes necesitarás mantener cierto equilibrio ante entre concentración agresión y audacia para garantizar tu supervivencia digamos que sería más o menos como normal acá no quiero morir elige esta dificultad si prefieres una experiencia de juego más relajada cuando entres en combate tendrás una posibilidad de éxito elevada aunque no carece de desafíos este nivel de dificultad te permitirá mantener controlada la tensión arterial vale ultra violencia para los jugadores que quieren un desafío esta dificultad tendrá la prueba tu percepción y tus reflejos y el cambio y el camino al éxito estará determinado por la elección de la herramienta correcta para el trabajo hay menos tutoriales joder menos tutoriales pues es que prácticamente yo lo que necesito son tutoriales porque pues quiero sacarle el mayor provecho a esta pues aventura la verdad es que si me lo estoy pensando si me lo hago en hazme daño que sería normal eso sería difícil aquí supongo que sería no sé más difícil y acá legendario para jugadores expertos combate al límite un error puede suponer la diferencia entre vivir o sufrir una terrible muerte no hay tutoriales joder y es como pesadilla pero es un ajuste importante si mueres la campaña habrá terminado y dejarás un indicador de muerte como recordatorio de los lejos que llegaste puedes guardar tu campaña tras completar una misión morir o fracasar en una prueba rúnica no afectará a tu progreso ok me lo voy a hacer en hazme daño porque porque quiero ver los tutoriales que dice acá aquí que dice hay menos tutoriales y eso sí me llama mucho la atención porque no sé ni siquiera de qué son los tutoriales entonces si me lo quiero pasar en esta dificultad supongo que una vez que me lo acabe a lo mejor me libera pesadilla porque aquí dice tras empezar esta no podrás cambiar los agudos a no si puedo y acá pues eso supongo que él se libera cuando se acuesta no pero pues como dije vamos a darle acá más que nada porque quiero ver los tutoriales ahora si me llama mucho la atención jugar doom y yo creo que me lo vuelvo a pasar pero ya una dificultad más elevada sin tutoriales la sensación de querer jugar tomo entonces también lo hago como quien con entusiasmo pero hace mucho que no juego un dom nos estoy hablando de los pixeles prácticamente entonces esperemos que no me defraude que no nos defraude el buen tú que tan dichoso tiene su marca ya bien impostrada qué es eso 2 8 2 2 3 no 2 3 2 no 1 1 3 3 A ver, así se lo que quito. No me gusta. Vale, la primera arma. Estoy viendo más que nada cómo son los controles. Veo que tiene una agilidad totalmente rusher. No sé cómo recargar eso. A ver la punta y como que se hace así. Golpeo. Pues literal es una pistola. Creo que no tiene munición. No tengo granada. Vale, vamos a ver. Voy a checar solamente algo. Control. Sensibilidad aquí. Vertical. Joder, siempre me equivoco. Aquí horizontal, vertical. No, aquí deberíamos cambiar. Lo voy a poner según al R6. A lo que lo uso el R6 para que no me desestabilice. Acá no me acuerdo. No me acuerdo si era 34. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo siento mejor, tío. Tío, ahora sí. Que vengan, que vengan. Y me los copo. Joder, todo es una leyenda, tío. Che, con ese casco de Halo. No, no, no. No, no, no. El traje de Praetor. En la tumba de Monster Marine de Doom se encontraron otras reliquias. Varias abrilas con cánticos y un antiguo traje de combate que recibió el nombre del traje de Praetor. Bueno, etcétera, etcétera. Vámonos a la acción. ¿No tiene luz? Creo que no, eh. Dice ejecuciones. Al infligir daño, los demonios estos se tambalean, lo cual indica que con un resalte de azul. Acércate. Vale, como que se carga. Ya estoy viendo, eh. Ahí como que se está potenciando. Los atravesa. Oh, esto me gusta más. ¿Esto qué es? Escopeta. ¿Puedo usar un carro, no sé? No, no lo era. Yo sé que sí. Ah, nada más. ¿Cómo recarga? Creo que no se recarga. ¿Son infinitas? No lo sé. Creo que sí. Nidos sangrientos. Los estudios realizados en demonios han accedido a esta dimensión. Demuestra que en su conducta no es puramente vengativa y existe un método de acciones, etcétera. No sé cómo correr. No sé cómo correr, 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 no Otra cosa, ¿cómo combinar algo? Bueno, me retiro la pistolita Mi idea, ¿eh? No, 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 no Vale, ya veo que todo se acciona con R3 Pues como me dieron, ¿eh? ¿Cómo me dieron? Para hacer el inicio No sé por qué no se escuchan Pues como verán este inicio Ok, dice que estoy acá Ay, no sé qué hacía lo que entendí Ah, no, joder ¿Qué os voy a matar, tío? Ah, joder Ah, joder, no, en serio no sé Es que seguro que si me lanzo se muere este tío Ah, joder Ah, joder Ah, joder por acá, ¿no? Ah, bueno Este tío no corre A ver, voy a checarlo en los controles Eh, motosierra Que no la tengo Agachar Salto BFG Mirar Cuerpo Efecusión Usar Cambiar Armas Selector de armas Mantener con R1 Eh, disparar Pausa Expediente Modificación de arma Usar equipo Cambiar modificación de arma Equipo siguiente Anterior Información de la misión Modo foto Pero no No corre este tío Qué mal que no corre Cal sexually Compete ¿Sú? ¿SCú? ¿NO? ¿Ostanding Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? the la ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero encontrar unos árboles, como una metralla. Madre de desgraciado. 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 Y... Madre de desgraciado. Aquí hay escudo o blindaje. Es que hay algo ahí y no sé por qué al final no saltó este tío y pues bueno, ya lo vieron. Espero que no tenga que matar a todos otra vez. Encuentra la entrada de Pokémon. Ok, nada más dame chance, déjame pasar acá a este lado. Ok, ya veo que eso. Ok, ya veo que se encuentran. Vamos a entrar a ver. Ok, ya veo que se encuentran. 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 No, 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 no se encuentran. Ah, pero eso se puede. Ah, ya sé dónde. Ok, ya veo que se encuentran. Ya todo bien loco Pensé que me llevaba a otro lado Pero según esto, es para acá No, ojo La calle, la calle Lo siento, banda, lo siento La calle Pero ya acabamos de nuevo No estoy en el corazón No estoy en el corazón Ah, la calle debe ser por acá C Algo, probablemente Acá no hay más C, aquí hay un escudo Ya tengo mi escudo máximo Yo pensé que me iba a saltar algún trofeo Si tenía el máximo, no sé, de todo O por lo menos de blindaje Pero no A ver esto que es, no lo sé Ahora sí, vamos a meterlo Blindaje que ya no ocupo Porque estoy lleno Estoy full Vale, pues creo que he terminado la primera misión O si le podemos llamar Estamos en la misión de desgarrando extrañas Entonces, pues vamos a continuar Y nos vemos en el siguiente episodio Yo soy Derka Y si no estás suscrito al canal Te invito a que te puedas suscribir Y de igual forma Me puedes apoyar con tu like Nos vemos en el siguiente episodio